Hola a todos, bienvenidos nuevamente a una sesión de tres lecciones. Estamos muy contentos hoy de este espacio que vamos a tener. Les habíamos dicho tal vez desde la semana pasada que este mes de marzo vamos a estar entrevistando gerentes mujeres en honor pues al mes de la mujer y hoy tenemos una invitada que a mí me encanta que esté con nosotros, Adriana del Río, es una de esas amigas de hace muchos años que uno quiere con el alma y que puede dejarla de ver y que cuando se reencuentra siempre sigue uno como en la última conversación en la que estábamos más o menos, no me pierde como el hilo. De manera que estoy muy muy contento de que Adri nos acompañe hoy y como siempre la asocia, doña Cristi. Hola Cristi, ¿cómo estás? Muy bien, Miguel, súper, también súper contenta de que Adri nos acompañe hoy. Bueno Adri, qué rico que estés aquí, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Miguel y Cristina, mil gracias a ustedes, yo me siento súper honrada no solo porque estoy con ustedes, sino porque me encanta saber que están en el mes de marzo haciéndole honor a las mujeres líderes que de alguna manera vamos creciendo, todavía no somos tantas como deberíamos. De acuerdo. Ese va a ser también tema de próximos eventos, inclusive Cristi está invitada a un conversatorio el 25 de marzo en la universidad para hablar justamente del liderazgo femenino. Y sí, de acuerdo, necesitamos más mujeres en cargos de liderazgo y participando en juntas y participando en en todas las actividades que se puedan realmente. Bueno Adri, en esto, pues este espacio es es muy conversado, pero normalmente al principio invitamos pues a que la persona que nos acompaña se presente y nos cuente un poquito de de ella y nos diga pues como cuál ha sido su recorrido y demás. Entonces, cuéntanos de ti. Listo, entonces mi nombre es Adriana del Río, soy la mamá de Sofía Upegui, una hija de 16 años que es mi maestra y todos los días me enseña a ser mejor persona y a tener mejores argumentos en la vida. Adicionalmente, estudié ingeniería de producción, estudié ingeniería de producción porque no pasé a medicina. Quería ser... ¿Y no pasaste a medicina en dónde? ¿O en ninguna? No, 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 no pasé a medicina en la bolivariana. Tenía un buen amigo que era médico y me llevaba, o que iba a estudiar medicina, íbamos al anfiteatro a hacer estudios y me parecía lo máximo. Pero después cuando entré en ingeniería de producción, entendí que realmente era la carrera que debía haber estudiado porque la ingeniería me ha traído un montón de cosas en la vida que luego les contaré y fue más una ventana. Después entendí que lo que me gustaba eran las personas y el servicio y que por eso quería medicina, no necesariamente porque era la carrera que había decidido. Estudié ingeniería de producción en el AFIT. Soy un poquito más antigua que ustedes. Entonces entré en 1991 a AFIT. Era la sexta promoción que salía en la universidad en esa época. Entonces era una carrera de moda, digámoslo así, donde los ingenieros se ubicaban en la compañía que quisieran porque era una carrera muy amplia. Era una carrera que competía de alguna manera con mecánica, con ingeniería mecánica. Ingeniería mecánica estaba más dirigida al tema de máquinas, al tema de procesos y la de producción era más parecida a una ingeniería administrativa. Era más amplia. Y a una ingeniería industrial también, pues. También, también, Miguel, una ingeniería industrial. Ahí como para seguir con el tema es, éramos cuatro mujeres en el curso con 25 hombres. No te puedo creer. Sí, éramos muy poquitas mujeres, muy poquitas. La sexta promoción. ¿Cómo te puedes decir? O sea, no es que fuera la primera, o sea, ya. No, no era la primera. Ya había bastante gente, pero tuvimos también que aprender en ese mundo masculino. Y esa carrera me dio un montón de cosas. Yo pienso que la ingeniería le da a uno visión sistémica, método, análisis de problemas desde un punto distinto. Le da la capacidad de tener soluciones adecuadas desde el sistema. Entonces, fue espectacular. No la hice en los seis años o en los cinco años y medio que la hace todo el mundo, por dos razones. Primero, porque perdí materiales tres, dos veces. Resistencia de materiales me dio súper duro. Y segundo, a nosotros no nos tocaba verla en ingeniería administrativa, pero me acuerdo mis amigos de civil padeciendo resistencia de materiales. Cristi, te voy a contar una historia que tú no sabías. Imagínense que yo, cuando estaba en la universidad, yo soy hijo de ingeniero civil. Entonces, yo me soñaba, pues, con poder hacer los dos programas a la vez. Entonces, hice la solicitud a la universidad y me aprobaron. Y la materia que tomé, la primera materia que tomaba de civil, fue justamente resistencia de materiales. Y fue la última materia que tomé de ingeniería civil. ¡Y tú te quedaron ganas! Hasta ahí nomás, ¿no? Esa cosa me pareció dificilísima. Entonces, esa fue como mi materia más dura en la universidad. Y adicionalmente, después de que hice la práctica, que la hice en Microclass, que es una empresa de paque para alimentos, me quedé trabajando. Entonces, estudiaba y trabajaba al mismo tiempo. De ahí, dale. Vení, me quiero devolver a un comentario que hiciste ahorita. Y precisamente, pues, por donde arrancamos, que dijimos que estamos, pues, o queremos hacer, pues, como un énfasis en las mujeres en este mes de marzo. Tú dijiste que entraste a estudiar en ese mundo tan masculino. Contarnos cómo fue su experiencia. Pues, cómo te sentías. Porque yo sé que, pues, que en ese momento probablemente uno ve las cosas muy distinto. Pero hoy, mirando en retrospectiva, ¿cómo fue eso? Mira, había como varias cosas, Migue. Primero, yo venía de un colegio únicamente de mujeres. Entonces, entrar a una, a un curso donde eran todos hombres. Y las otras mujeres que habían eran todas compañeras entre sí. Que venían de un mismo colegio. ¡Wow! Entonces, al principio fue difícil. Me sentí como un poco alejada. Pero tomé una estrategia distinta. Y es que me volví amiga de los hombres, no de las mujeres. ¿Sí? Afortunadamente había tenido un hermano mayor. Entonces tenía como relacionarme desde ese punto de vista. Cosas charras que pasaban. Yo estudié en AFI, de AFI, fama por administración de empresas. Las niñas lindas de administración de empresas. Y nosotras, entonces, pasábamos por el mismo corredor. Y las niñas de administración de empresas eran súper peinadas, súper lindas, súper bien puestas. Y nosotras éramos de overol, de grasa. Éramos otra cosa. Estábamos como clasificadas distinto. Pero desde el punto de vista, o de la inteligencia, o de la relación con los compañeros, o con los profesores, no pasaba nada. De hecho, por ahí en tercer semestre ya me sentí era protegida. Protegida por mis compañeros. Además, nos mezclaban con los de civil, con los de mecánica, para las materias básicas. Yo me imagino que eso todavía pasa en las universidades. Sí, nosotros también lo hacemos así. Todas las ciencias básicas son las mismas para todos los programas. Exacto. Y tenía una ventaja, y era que yo jugué a bolígol toda la vida. Entonces, pertenecía al equipo de bolígol de la universidad. Y eso me daba como cierta distinción. O sea, esta es la que jugué a bolígol y estudié ingeniería de producción. Entonces, era como que sí éramos capaces de hacer o de lograr los retos que ponía a ser una ingeniera en el mundo masculino. De acuerdo. Sí, chévere. ¿Y en algún momento sentiste, digamos, que era más difícil o que te iba a costar en algún momento desempeñarte profesionalmente en lo que estabas estudiando por el hecho de ser mujer? ¿O te sentiste siempre bien? No, Miguel. Siempre me sentí con la capacidad de hacer cualquier cosa. Ahora, no te puedo contestar si es por el mundo de la universidad o por el mundo del colegio, ¿cierto? Es porque en mi casa... No, y por tu formalidad también, porque tú eres una mujer muy decidida, pues muy... Exacto. Porque en mi casa siempre nos enseñaron, usted puede hacer lo que usted se proponga hacer. No importa si es mujer o es hombre. Mi papá nos enseñó a nosotros a cambiar una batería, a cambiar una llanta, a que si nos quedábamos varadas en el carro cuando manejábamos, pues... Al menos supiéramos hacer los primeros auxilios del carro. Entonces, nunca me sentí como que eso fuera un diferenciador. Qué bueno. Bueno, y entonces, ¿estabas trabajando en Microplast desde la práctica? Desde la práctica trabajé en Microplast como ingeniera de normalización. Entonces, me tocaba... En esa época estaba la ISO 9000 mucho más de moda. O estaba pues como empezando la ISO 9000. Y me tocaba estar en planta todo el tiempo. Hablar con todos los operarios. Y eso me ayudó a entender como los mundos desde otro punto de vista. Porque a veces uno trabaja con personas que conocen muy bien su labor, pero no necesariamente se saben comunicar, o no necesariamente saben lo que es una estandarización, lo que son todas estas cosas que nosotros aprendemos en ingeniería de la resistencia al material, o por qué esto debe ser así. No, ellos simplemente se saben su proceso mecánico, pero no saben el por qué ni el para qué. Al principio encontré mucha resistencia. En ese mundo de los operarios sí encontré mucha resistencia porque, pues, son un trabajo de hombres, ¿sí o no? Manejar una máquina, montar unos rollos de polipropileno para que sean impresos, una cantidad de cosas. Pero tomé una estrategia distinta. Y la estrategia fue, venga, ¿yo qué hago con esta gente? ¿Cómo me gano esta gente? ¿Cómo la entiendo? Y encontré que desde el punto de vista del deporte las podía entender. Yo jugué a voleibol y el voleibol a mí me ha traído muchas cosas. Y por ser un deporte de equipo, tú tienes que entender que cada uno juega un papel, pero al mismo tiempo tienes que lograr el objetivo. Y armé un equipo de voleibol. Era la única mujer de toda la compañía y jugaba hoy con ellos a las 12 del día. Imagínense que no había duchas para las mujeres. ¿Por qué? Porque era una planta de hombres. Claro. Entonces me acomodaron una duchita para yo poderme bañar y para poderme organizar. Entonces, desde ahí empezó como la empatía. Es yo cómo me uno a estas personas, desde qué punto de vista para poder lograr lo otro. Miguel, entonces trabajé ahí, me gradué, seguí trabajando. Y luego llegó un compañero a la universidad que trabajaba en el sector financiero y me dijo, oíste, vení, vos tenés una personalidad, como dice Miguel, vos tenés una personalidad que puede ayudar en el mundo comercial y en el mundo financiero. Te invito a una entrevista. La entrevista era Scandia. A vender pensiones obligatorias. O sea, a visitar un montón de gente para convencerlo de otras cosas. Le dije, te enloqueciste. Yo estudié para estar metida en una planta y para revisar procesos, que es lo que uno cree cuando estudia cinco años o seis años de su vida. Mira, yo no me voy a ir para esa entrevista. Al final, terminé yendo, me enamoré y renuncié, entre comillas, a ser ingeniera. Lo que yo no sabía en ese momento era que es que uno es ingeniero siempre, porque es una forma de pensar. Adri, ¿y de qué te enamoraste que te hizo tomar la decisión? Mira, Cristi, como les decía ahora, a mí la gente me encanta. Entonces, conversar y saber. ¿Qué está pensando el otro? O ¿en qué punto está el otro? Era súper importante. El ser comercial de algo intangible hace que tú tengas que escuchar muy bien y tengas que saber quién está al otro lado y cómo lo ves. Eso fue lo que me enamoró, era que yo iba a conocer un montón de gente que iba a aprender una cosa totalmente distinta y que tenía algo que me había dado la ingeniería y era la ventaja de ver las cosas desde el punto de vista matemático. Yo siempre he creído que los números explican muchas cosas o de alguna manera resuelven situaciones de emociones. Cuando uno tiene un número, las cosas se vuelven más objetivas, digamos de esa manera. Eso me enamoró, eso me enamoró. Y entonces empezaste a trabajar en Scandia. Qué chévere, entonces nos estabas contando, dale, que te fuiste para Scandia y que te diste cuenta que creíste que ibas a dejar de ser ingeniera. Creí que a dejar de ser ingeniera. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? Miguel, estuve por ahí unos cinco o seis años, mucho tiempo, mucho tiempo porque estuve primero vinculada a Scandia y luego Scandia nos ofreció montar una agencia y la persona que me había llevado a Scandia me invitó a trabajar con él. Ahora, descubrimientos que hice en ese mundo, Cris, yo siempre creía que uno más uno era dos, ¿sí? Pero en ese mundo entendí que la gente habla diferentes idiomas y ahí es donde está el tema de la empatía y es poder saber cómo habla el otro para poder lograr los resultados que uno necesita, ¿sí? Entonces entendí que para unas personas el uno amarillo más el uno azul era un dos verde, entonces yo tenía que hablar en ese lenguaje. Qué bien. ¿Y en qué momento llegaste a ser cinco? ¿Puede ser en Scandia o hubo algo ahí en la mitad? En la mitad hubo algo y fue que me ofrecieron, yo vivía en esa época con mis papás y me ofrecieron un trabajo en Manizales para manejar una, un, como un sector financiero, el área financiera de una compañía de comercialización de oxicloruro de cobre. Fue bacanísimo porque es que era un proceso de transformación del cobre en este polvo que es el oxicloruro de cobre. Fue buenísimo, me voy a ir de la casa, me pareció el reto máximo a los seis meses, me tocó devolverme porque eso no era lo que todos esperábamos y llegué a la casa y volví a Scandia. Y después de Scandia, tuve un paso por el mundo del, de bolsa y llegué a ser cinco. Ahí fue cuando me volví a ser cinco. Ya. Y en ser cinco estuviste una buena cantidad de años, ¿no? Sí, en ser cinco estuve doce años de mi vida, doce, trece años de mi vida. Ahí aprendí muchísimo. Estuve en el sector comercial mucho tiempo, hasta que nació mi hija. Y después de que nació mi hija, pedí cambio de cargo y me pusieron de gerente de producto. Ahora, esto era una decisión loca. Y esa es una de las cosas que también he aprendido y es que uno se tiene que tirar al charco. Uno tiene que tener claro cuál es su objetivo en el momento y ahí es empatía con uno mismo y empatía con lo que le está pasando en la vida. Y, gracias al charco, yo decidí entregar mis clientes. En el mundo comercial, entregar a los clientes es como entregar el conocimiento, el trabajo, el alma. El alma, el alma. Además, que era una comercial exitosa, precisamente porque tenía el mundo del ingeniero en la cabeza con el mundo comercial, con el mundo de la empatía, con el mundo de poder entender al que está al otro lado. Entonces, a mis clientes les dio súper duro, pero al final los entregué. Yo seguía dentro de la misma compañía y pasé al mundo técnico. El mundo técnico era ser gerente de un producto y defender ese producto. ¿Sí? Y luego pasé a ser gerente regional, luego pasé a ser gerente de segmento y luego pasé a un proyecto súper bacano que tenía que ver con la gente y era cambiar el modelo comercial de la compañía. Era que los comerciales hablaran de una manera distinta, viendo a quién estaba al frente, qué necesitaba esa persona y no necesariamente lo que yo le quería vender, sino lo que el cliente necesitaba. Y ya, luego llegó el sueño de todo financiero, que para mí era regresar al mundo de la ingeniería de producción y era venir a hacer un relevo generacional en Indubotón. Esta es una compañía que tiene 62 años y estaba liderada por una persona que llevaba 35 años en la compañía. Y los dueños me invitan a trabajar con ellos. Ese fue otro reto, otro reto de empatía, pero empatía ya no con las personas, sino empatía con la historia de la compañía y de entender yo qué venía a hacer. A veces a uno se le olvida que hay cosas que uno no sabe, porque cuando ha tenido experiencia como ingeniero, los ingenieros tenemos mucho conocimiento, y no necesariamente el conocimiento académico es el que nos da el poder. De acuerdo. Vine a entender esa historia, a saber esa gente que había aquí, qué necesitaba, cómo estaba, qué había vivido, y cómo podíamos dar otro paso en esta compañía. Ahí es, por eso una de las lecciones es tener mente de principiado. Porque cuando yo llegué aquí me tocó, dígamoslo así, agachar la cabeza, porque yo venía del mundo financiero donde, es que si uno viene de bolsa, usted es el non plus ultra. De acuerdo. Sí o no. Así es. Pero, para poder ser empática, empecé por la planta, que era lo que yo sabía hacer desde mis inicios. Y de ahí, pues, construí el poder entender la historia de la compañía. Qué bien. Adri, me ha encantado como en lo que nos has contado, como que por todas las transiciones que has tenido, has hecho mucho énfasis en el tema sobre el cual nos vas a contar tus tres lecciones, que es la empatía. Y se ve que es algo que te ha acompañado, independiente del rol, de la compañía, de si has sido más con el sombrero, o con el casco de ingeniera, o ya con el tema financiero comercial. Siempre ha sido un tema que te ha acompañado durante toda tu carrera. Sí, Cristi, es correcto. Y creo que también es un tema de enseñanza de mi casa, de la personalidad, y de entender que es que todos somos iguales, y que todos tenemos puntos de vista distintos, y no porque tu punto de vista sea distinto al mío, tenemos que estar en bandos diferentes. En mi casa, mi papá en una época tuvo un negocio de tractomulas, era, trabajaba en Edafit, mi papá pues trabajó en Edafit toda la vida, creo que lo veía más en la universidad que en la casa, y tenía un negocio del plan B, era un tema de tractomulas. Entonces, los fines de semana, nosotros almorzábamos en la casa, con el chofer, con el mecánico, y con el cargador de las tractomulas, y jugábamos, en esa época jugábamos Atari, porque el Playstation no existía, pero jugábamos con ellos, ¿sí? Entonces, siempre me enseñaron que todos somos iguales, y que la vida lo pone a uno en diferentes momentos. Y sí, ha sido parte de mi éxito, y es poder sentarme de tú a tú con el otro, sin creer que el otro no tiene nada que ver conmigo. Poderse poner en los zapatos del otro, y entender el contexto del otro, ha hecho que yo pueda tener los resultados que tengo hoy. Y eso me suena, pues, también como una conciencia muy importante, con respecto a lo que, a tu primera lección, que es precisamente como tener esa mentalidad de servir al otro, ¿cierto? Entonces, es desde ahí, desde el uno entender que todos somos humanos, y que hacemos parte de la misma biomasa, y que nos conectamos como humanos, pero también desde la perspectiva del servicio. Sí, Miquel, sí, es, para mí eso siempre ha sido un valor súper grande, y yo no sé si ustedes se han visto una serie en Netflix, o ya no sé si es en Netflix o en dónde, que se llama New Amsterdam. Sí. Sí. Que el gerente de la clínica, o el director de la clínica, dice, how can I help? Sí. Sí. Entonces, eso es lo que uno tiene que hacer en la vida, y es cómo con su conocimiento, cómo con lo que a ustedes le puede servir al que está al frente suyo, a su cliente, al mercado, a su compañía, a su hermano, a su novio, a su familia, ¿sí? Porque es que vinimos a eso, vinimos a aprovechar las capacidades de todos, ¿sí? Entonces, para mí, sí, Miquel, eso es súper clave. Es importante que el servicio no sea servilismo, porque también, pues, hay puntos y límites que uno tiene que poner, pero es cómo tú puedes servir al otro con lo que tú eres. Me encanta eso que dijiste, como de cómo uno manejar eso de que el servicio no se vuelva a servilismo, y para darle como tips a los oyentes y a las personas, a la audiencia que está con nosotros, ¿cuál dirías tú que es como el momento donde ya se convierte el uno en el otro, como cuál es esa barrera que uno no puede pasar para que no se convierta en servilismo? Mira, yo creo que el servilismo se convierte, o se vuelve servilismo cuando los límites no están claros, cuando tú, en tu comunicación, no le cuentas al otro hasta dónde puedes, y el otro hasta dónde quiere, ¿sí? Y eso hace parte también de las negociaciones, y yo creo que la empatía en las negociaciones también es súper importante. Muchas veces creemos, y hay muchas estrategias de negociación, ¿cierto? Pero siempre creemos que, a ver, el otro que diga primero, a ver, para yo ver cómo le digo, o hasta dónde le bajo, o pongo el 10, para irme con el 5, y para terminar negociando en el 3, ¿sí? Yo soy una convencida de que las negociaciones se hacen distinto, las negociaciones se hacen entendiendo al otro, cuáles son las cosas que el otro quiere, que el otro necesita, y yo mostrándole qué le puedo dar y qué no le puedo dar, ¿sí? Y eso hace parte de la empatía, conocer el contexto del otro. Dale, ¿eso lo desarrollaste, digamos, a través de tu experiencia en el mundo comercial, o eso es algo que tú traías y que tú dijiste, yo tengo, si me voy a meter en el mundo comercial, lo quiero hacer con esta característica que yo tengo? Mire, uno al principio no se da cuenta de la característica que tiene, la vida se lo va mostrando a uno, y creo que uno tiene que confiar más en uno. Sí, cuando yo llegué al mundo comercial, pues era mi primera vez, tenía que aprender de diferentes personas, y habían unas demasiado ventajosas, otras que no cumplían las metas de la compañía porque eran demasiado benevolentes, pero eso me costó por ahí dos años, aprender el tema, y darme cuenta cuál era el modelo que me servía a mí, el que era coherente conmigo, con el cual yo realmente podía servir al propósito mío y servir al propósito de lo otro. Y ahorita hablaste, pues, del cambio del mundo financiero al mundo industrial nuevamente, y yo pienso que, pues, quien hace ese cambio, o sea, quien viene del mundo financiero y quien viene del entorno de bolsa, tú lo decías ahorita, pues, eso, los que están en bolsa son el non plus ultra, entonces, ese cambio, de todas maneras, implica también una actitud de servicio, de humildad, de volverme a poner, a saber que ya mis reuniones probablemente no van a ser con el gerente, el presidente de las compañías que quiere invertir, sino que mi reunión vuelve a ser con el operario de la fábrica que necesita orientación en temas de calidad, o en temas de productividad, o en lo que sea. Ese, o sea, ¿cómo fue ese cambio de switch? Hubo dos cambios importantes, si eres. El primero, cuando yo entregué a mis clientes y me volví directiva, eso fue súper duro, porque cuando tú eres comercial o eres corredor de bolsa, es distinto si eres directivo de la firma de bolsa. Ahí fue como mi primer, digamos, golpe y sentada en la tierra. Pero cuando llegué a Indubotum, primero, y es una cosa súper importante, es que me di cuenta que yo vivía en una burbuja, ¿sí? No solo en una burbuja económica, ¿sí? Porque al pasar del sector financiero al sector real, hay que hacer unas renuncias económicas, pero hay unas ganancias en aprendizajes, en entendimiento, en experiencia, en retos. Yo cambié eso, ¿sí? Sino que también hay un tema de cambio de lenguaje. Eso también es súper importante. O sea, yo en el otro mundo hablaba en inglés palabras muy rebuscadas, Bloomberg, Stop Loss, Take Profit, unas cosas, pues, súper maravillosas. Y yo llegar a una compañía donde las personas viven con unos salarios muy distintos, donde las necesidades son otras, donde las familias son gigantes y donde el mundo empresarial de las familias prime ayudan de una manera muy distinta. Son más paternalistas, están más pendientes de ciertas necesidades, ¿sí? Entonces, ese fue como mi primer impacto. Y mi segundo impacto, que fue el que más difícil me pareció, fue hacer el relevo generacional. Eso necesitó mucho tiempo, que yo bajara la cabeza, como te digo, de ser humilde, de decir que yo no me las sabía todas, y no necesariamente que yo no me las sabía todas, era que yo representaba un cambio. Esa persona se iba a ir de la compañía, y para esa persona la información era su poder. Nunca me entregó la información, ¿sí? Y esa es otra cosa que he aprendido en la vida, y es que uno tiene que compartir el conocimiento, que tú no te llevas el conocimiento, que cuando tú entiendes que el que está al frente le puede servir a través de lo que tú sabes, es valiosísimo. Y a la gente nunca se le olvida, nunca se le olvida quién le enseñó. Si ustedes me preguntan a mí, les puedo decir cinco nombres en mi carrera profesional que me enseñaron, el que me enseñó de bolsa, el que me enseñó de producción, el que... Cinco. Nunca se me ha olvidado. Y cada año tengo una... Una costumbre, y es que les escribo. Gracias porque me enseñaste tal cosa. Y los líderes que he tenido, que también me han enseñado muchas cosas, cada que me pasa algo en la vida profesional que está relacionado con lo que me enseñaron, les doy las gracias. ¿Sí? Eso es una cosa clave. Qué bonito eso. Y sabes que me toca mucho porque en los últimos años, ya trabajando aquí en la universidad, me he acercado mucho a un grupo de ingenieros en Perú. Y en una reunión con ellos, le escuché a uno de ellos una frase que se me quedó grabada porque me encantó. Y yo se la repito mucho a los alumnos de la universidad porque él dice, es del bien nacido el ser agradecido. Qué bonito. Está buena. Oye, y se le podemos poner nombre. Dime. Le podemos poner nombre a la frase. ¿Quién fue el ingeniero? El ingeniero se llama Ricardo y se me acaba de volar el apellido. Pero yo creo que nos hace tanta falta, sobre todo, como tú dices ahorita, los que estudiamos ingeniería, como de alguna manera nos empezamos a sentir muy tesos porque estamos, pues, logrando pasar el cálculo y la física y yo no sé qué, una cantidad de cosas que para muchas personas se ven como muy difíciles. nos hace mucha falta el volver como con los pies a la tierra y decir, ¿sabe qué? Gracias. Gracias por todo lo que me enseñaron, gracias por lo que aprendí. Miguel, y eso de cierta manera... Ah, Cristi, dale. No, 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 dale, dale. Porque iba a abrir para que pasáramos a la otra lección, pero entonces terminemos esta. Ay, pregunta. De cierta manera, eso es empatía. Es poder reconocerle al otro lo que el otro es y lo que el otro hizo contigo. ¿Sí? Cris, dale para la siguiente... No, iba a decir que con este tema que me parece súper chévere de, pues, de ser agradecida y me encanta como lo dijiste, reconocerle al otro lo que es y cómo también aporta, me parece que tiene mucho que ver con esa siguiente lección, con la segunda, alrededor de los equipos de trabajo. Sí, miren, eso es otra cosa que he aprendido y que les quiero dejar a todos y es que los cambios se implementan con las personas. Uno solo, no hace las cosas. O se demora más o le quedan no tan bien hechas. Oye, me viene ese reto de uno tener que hacer un relevo generacional de semejante magnitud, pues, porque es que la mitad de la historia de la compañía era ese personaje. Ahí sí que tiene uno que tener conciencia de que los cambios se hacen es con los demás. Total. Total. Afortunadamente, encontré personas dentro de la compañía que me enseñaron. Sí. Otra cosa que aprendí en ese relevo generacional es que, y vuelve y juega, que uno como ingeniero cree que se sabe un montón de cosas. Sí. esta compañía y la mayoría de las compañías familiares y de las compañías FIME son hechas con las personas dentro de la compañía. O sea, son hechas a pulso, no necesariamente son personas que han estudiado, que tienen metodología Kaiser, metodología TPM. No, no, no. O sea, son botoneros hechos aquí. Sí. Personas que salieron del colegio y han trabajado toda la vida en esta compañía. Sí. Entonces, tú llegar súper teso, no es que yo soy financiera, además soy ingeniera de producción, además estudié en los Andes, un liderazgo de alta gerencia, no sé qué, no sé qué, no sé qué, a decirle, por favor, cambie esta metodología, haga eso, oiga, pero si yo lo he hecho así 30 años, de medida usted que va a venir a decir, no sé una chiquitina, yo tengo 50 años, usted tiene 42, una chiquitina me va a venir a enseñar esto, oiga. No, entonces, ahí es donde entra también el tema de entender quién hay al frente, de saber esa persona, cómo es, cuáles son sus dolores, qué idioma habla, cómo le vas a llegar, y que puede que lo que tú estés pensando no necesariamente se aplica, porque esa persona te tiene que explicar su contexto para tú poder saber cómo te metes en ese contexto a transformarlo. Una vez convenzas a esa persona, el cambio se va más rápido, ¿por qué? Porque está involucrada, si no, es una reacción, si no es, llegó esta vieja nueva, ¿sí? a imponer, eso no le va a funcionar, y entonces el comportamiento hace... Y ahí es el bloqueo. El comportamiento humano hace que las cosas no funcionen, no le voy a ayudar, no le voy a enseñar. Sí. Adri, en algún momento también, pues ejerciendo este, pues haciendo este ejercicio de empatía, también encuentras que la empatía se te empieza a devolver, o sea, que el otro también empieza a ejercer la empatía contigo. Sí, y en los equipos más exitosos en los que he estado, en los equipos de alto desempeño, es porque tenemos un alto nivel de empatía, es porque nos conocemos profundamente, pero no solamente en los momentos buenos, sino en los momentos malos, que son los más difíciles, ¿cierto? Y es, este está ofuscado, no le hablen todavía, venga que cuando esta persona se dé cuenta que lo que está haciendo no es lo correcto, le podemos hablar, es poder hacer en equipo tanto conocimiento y tanta empatía que lo que pase, pasa para todos y así el equipo crece. Súper. Súper chévere. Bueno, y entonces hablemos con ese tema de pues ya estando en los equipos y en este modo de aprendizaje de esa última lección que la tocaste un poquito, la mencionaste ahorita, pero profundicemos un poquito más en esa mentalidad de principiante. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero pues no, los quiero poner, pongan un niño, pongan un niño a aprender un juego o a conocer otro amiguito, no tiene ni cinco prejuicios, ¿sí? Total. Se aprenden las cosas mucho más rápido porque no juzgan, porque simplemente están tratando de aprender, ¿sí? Y yo tengo en mi cabeza que uno debería ser tener siempre mente de principiante porque uno siempre llega con una posición tomada o con una respuesta ya dada o una conversación. Ojo que eso no es fácil, esto se lo estoy diciendo, y pues esto todavía lo sigo trabajando, ¿cierto? A uno el ego porque a uno el ego se lo traga en algunos momentos, pero es, venga, entre sin juzgar, entre tratando de aprender del otro, entre a oír, tenga una escucha empática y ahí les quiero recomendar un libro que es un libro súper cortico, súper fácil, no sé si lo conocen, que se llama Los Cuatro Acuerdos. Ah, sí. Son cuatro cosas súper fáciles que son no juzgar, dar lo mejor de ti mismo, ser impecable con tus palabras, y ya me está olvidando el otro. Y no tomarse las cosas personales. Ah, y no tomarse las cosas personales. Gracias, Miguel. Es un libro muy cortico que me ha hecho la vida mucho más fácil. me lo leí hace unos 15 años por recomendación de Jorge Arango, un buen jefe que tuve en Serfínco, y me cambió la vida. Lo practico todos los días, pero me ayuda a tener esa visión de presidente y es no entrar con ninguna posición. Adri, me hiciste acordar. Venga, recuérdenme esos cuatro acuerdos que me gustaron. No juzgar, ¿cuál es el segundo? No juzgar, dar, puede que ser en desorden, crisis, y a los que nos están oyendo, pero es no juzgar, dar lo mejor de ti mismo. Miguel, ya estoy aquí. No tomarse las cosas personalmente. Nos falta uno. Yo estaba buscando el libro. Perdón, pero es que estaban muy buenos. No, no, miren, es este, lo tengo aquí todos los días. Ah, véalo ahí. Exactamente. No tengo nada que ver con Miguel Ruiz, pero, pero sí me cambió, sí me cambió la vida, sí me cambió la vida. Ser impecable con tus palabras. Ay, ser impecable. Ser impecable con tus palabras, no tomes nada personal, no hagas suposiciones, y ya siempre, dar siempre lo mejor de ti. Lo mejor. Es más, estoy haciendo un ejercicio con mi gente en este momento, con toda la compañía, lo estoy repartiendo, lo estamos leyendo por capítulos y por grupos, porque creo que es importante también eso, tener eso claro en la vida, y eso genera un vocabulario común. Claro. Total. ¿Sabes qué? Mirame dos cosas. Una, que cuando empezaste a hablar de esa tercera lección, me hiciste acordar de una situación que me pasó cuando mis hijos estaban pequeños, los sábados por las mañanas, mis hijos iban a clase de música, y un día, mientras mi hija estaba en clase de música, mi hijo estaba fuera, y de pronto se encontró otro niño, nada que ver, no tengo ni idea de quién era hijo el niño, o sea, no los conozco, nada, y de la nada, los dos empezaron a jugar, y a mí eso me dejó reflexionando, y yo llegué a la casa y después escribí una cosa, ya no me acuerdo exactamente cómo era, pero yo decía algo así como que uno de los clientes los debería tratar como los niños juegan entre ellos, o sea, uno llegar así con esa libertad y con esa pureza de decirle, niña, juega conmigo, y me pongo a jugar con la niña, yo no tengo ni idea quién es, ¿cierto? Pero jugamos un rato rico y después cada uno salió para su casa, me hiciste acordar de esa situación, porque creo que es cierto que uno tiene que mantener ese espíritu de aprendiz y ese espíritu, digamos, de no ponerse esos prejuicios por delante. Sí, y yo creo que hay otra cosa ahí y es que cuando estás hablando de prejuicios, la gente lo ve a uno, como el gerente, como el ingeniero, como el que ocupa tal cargo, como el que no sé qué, no, es que realmente vos estás yendo a tener una conversación con el que sea, con tu novio, con el cliente, con el proveedor, vos estás teniendo es una conversación, vos sos total, de igual a igual. Claro. Y lo otro que te quería decir es que me parece muy bonito lo que estás haciendo de leer el libro por capítulos, porque me hiciste acordar de la conversación que tuvimos aquí con Alberto Hoyos, el presidente de Noem, que nos habló de, él se ha dedicado a promover la lectura entre todas las personas de la compañía. Hizo un estudio, identificó cuántos libros al año se leían en promedio y han venido trabajando en eso, pero lo que me parece muy lindo de la historia de Alberto es cómo le nació es la idea y es que buscando precisamente lo que tú estás diciendo, la empatía con el otro y el poder tener unas conversaciones con el otro que fueran distintas a que yo soy el presidente y vos sos el gerente, el vicepresidente o el operario, ¿cierto? Si no conectarnos como personas, dijo, hombre, ¿y yo qué pudiera hacer? Y de pronto dijo, le voy a empezar a preguntar a la gente qué está leyendo y vamos a hablar de lo que están leyendo. Qué bonito. Y entonces me parece muy interesante pues que ahora tú nos estés diciendo que además estás pues haciendo el ejercicio de leer los cuatro acuerdos con tu equipo de trabajo, me parece súper chévere. Sí, yo creo que hay muchas formas de ser empático, ¿cierto? Una que yo a veces utilizo cuando, porque pues tanto les voy a decir, esto es una construcción, ¿cierto? Hay días en que yo tengo conversaciones y me ofusco y me salgo. Claro, claro. Y me salgo de donde estoy. Somos humanos. Y me salgo de donde estoy. Y entonces a veces para ayudar, para poder servirle a la gente digo, venga, esperemos, no le voy a hablar como el gerente, le voy a hablar como Adriana del Río, venga, conversemos de tú a tú, ¿sí? Y entonces esa es la forma como en la que me salgo de mi rol para poder juntarme con el que está al frente, porque también a veces se nos olvida y hay unas personas que respetan muchísimo las autoridades, muchísimo el cargo, y eso a veces interrumpe las conversaciones. Cuando yo llegué a esta compañía, las personas se paraban en la puerta de mi oficina y no entraban hasta que yo no las dejara entrar, se paraban como así, esperando a que yo las las dejara entrar, pero mi oficina es una oficina de puertas abiertas, abierta, no, venga, entre, entre y conversamos, entonces ya yo salía, salía por la gente, nos sentábamos y conversábamos, eso también son formas muy simples de ser empático, de decir, venga, es que está, yo soy el gerente, pero yo, ese es mi rol, esa no es mi personalidad, y eso es súper importante para las personas pues que nos están, que nos están oyendo, es que trabajamos con la gente y sin la gente no cambiamos el mundo. De acuerdo, de acuerdo. Totalmente de acuerdo, muy chévere. Bueno, entonces les propongo que hagamos resumencito, recapitulación de las lecciones mientras le damos tiempo a la gente de que nos mande preguntitas, Adri, ¿te parece? Les hago el resumen. Claro, por favor. Entonces, Adri, esto como funciona, yo hago un resumencito de las lecciones y tú al final me dices si faltó algún mensaje de los clavos. dale. Entonces, en estas tres lecciones sobre la empatía que nos compartió Adri, pues yo voy a partir de la reflexión que te hice cuando nos terminaste de contar como la historia de tu carrera y es que definitivamente se nota que parte de tu éxito ha sido de verdad pararte desde la empatía y desde entender al otro y de entender que eso es clave para tus resultados porque vimos como a lo largo de tu carrera siempre estuvo presente dentro de todo lo que hiciste y esas lecciones o de lo que has hecho y lo que harás con toda seguridad. Entonces, la primera es para servir, hay que ser empático y actuar con la visión o con la mentalidad de servir al otro y ahí hablábamos de esa reflexión muy bonita de ser agradecido y la frase que nos compartió Miguel, el ingeniero en Perú que, Miguel, ¿cómo era? Es del bien nacido ser agradecido. Es del bien nacido, eso, es del bien nacido ser agradecido, que estuvo muy chévere para cerrar esa lección. La segunda es que los cambios se implementan con las personas, entonces la empatía con el equipo de trabajo es una clave para lograr los resultados y sin el equipo de trabajo no se logran y hablábamos, nos contabas cómo reconocer al otro y lo que es y lo que aporta ha sido un tema fundamental y que los equipos de alto desempeño son aquellos donde hay esa empatía recíproca que les permite de verdad obtener resultados superiores y por eso esta lección es tan importante. Y por último, la tercera lección es esa mentalidad de principiante que es súper importante entrar con esa mente abierta sin juzgar tratando de aprender del otro y hablamos del libro que nos compartiste de los cuatro acuerdos que son no juzgar o suponer dar lo mejor de ti ser impecable con las palabras y no tomarse las cosas personales. Adri, me faltó algo. No, está súper bien Cris, hay una cosa que es súper importante que se las quiero contar y es que acuérdense que los roles son los que uno juega cuando está en una empresa o cuando está en diferentes partes pero la esencia es lo que realmente le permite a uno empatizar y lograr las cosas con las personas y en cualquier parte del mundo y lo conversaba conmigo antes de empezar he estado en juntas he estado en cargos directivos en cargos no directivos en cargos comerciales y al final es Adriana con Miguel Cristina con Adriana el rol no tiene que ser lo que te el rol o tu carrera no tiene que ser lo que te defina eres tú con tu personalidad y con tus valores siempre respetando al otro y creyendo lo que el otro te ayuda a lograr los resultados a cerrar super super bueno eso Adri para cerrar me hace sonreír porque ese también es un mensaje que empieza a ser como como factor común varias personas nos han hablado de lo importante que es el valor del ser humano el valor de la persona por encima del título que esté ocupando en un momento determinado ese mensaje me parece que es tan importante para un para un muchacho que está todavía estudiando como como que uno lo 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 interiorice porque a la hora de la verdad el es a través de la humanidad del otro que uno logra conectarse tener empatía lograr que se den los cambios que la gente en equipo trabajen y saquen adelante un proyecto y demás más que por el título que uno tiene en el organigrama de la estructura de la compañía es correcto y yo que entrevisto gente y que pues me manda gente y me pasa mucha gente en la en la carrera profesional lo que uno siempre mira es cuál es la actitud cuál es la persona cuáles las ganas de aprender cuál es el compromiso porque enseñar uno puede enseñar el tema el tema académico o el tema del hacer pero el tema del ser se vuelve una cosa decisiva total y volviendo a los temas comunes que hemos tenido aquí en este espacio de tres lecciones ese ha sido también un tema súper común y retomemos una de las frases célebres esas que tenemos Miguel en nuestro libro pendiente de frases célebres Adri te cuento acá hemos hablado que vamos a hacer alguna vez un libro de frases célebres ya tenemos otro libro de las que los vamos sacando sobre las entrevistas completas pero vamos a hacer uno del resumen de las frases célebres porque y en ese tema hay una muy chévere de Carolina Leiva la gerente financiera del metro que decía que ella tiene una regla que es la regla del 70-30 que cuando entrevista personas o gente con la que ella va a trabajar dice 30% lo técnico 70% persona nuestro director de producción dice tráigame el que quiera que yo le enseño pero que esté comprometido o sea tráigamelo bachiller tráigamelo como quiera pero que quiera trabajar en esta compañía que el resto me cargo yo de acuerdo la actitud de principiante además ahí sí además con ganas de aprender exacto y en mi vida profesional si ustedes se dan cuenta eso es lo que yo creo que también ha sido el éxito es pues yo pasé de ser ingeniera de manejar empaques para alimentos a vender pensiones voluntarias pensiones obligatorias después de pensiones obligatorias fui a vender servicios de inversión y después salí a vender botones que si que algún día ustedes sabrán lo que es hacer un botón el día que vengan no se van a desvestir igual ni se van a vestir igual yo crecí viendo a mi mamá pegar botones porque era una costurera extraordinaria Miguel el poder de un botón entonces si lo conoces y al final al final de la última vez que fui a llevarle una camisa para que me pegara un botón le metió una técnica al asunto la cosa más impresionante del cuento a mano pero y hoy en día me arrepiento tanto de no haberle parado más bolas para haber aprendido como lo hizo porque tengo en este momento varios botones por pegar y yo digo pero como era que me pegaba a mi mamá como fue como fue el poder de un botón piensen en un botón en una camisa de una mujer medio desabrochado poder del botón piensen en una camisa blanca con un botón blanco pero piensen en una camisa blanca con un botón de colorcito bien pegado eso es cierto pero esa es otra pasión no hablemos de esa pasión o con el hilo blanco o con el hilo rojo estamos de acuerdo muy chévere Adri por aquí nos llega un comentario de Claudia Taborda que dice hola también creo que en las organizaciones cumplimos roles para que los procesos funcionen pero siempre por encima de todo somos personas e iguales gracias por este espacio tan valioso gracias a Claudia que rico que tengas esa esa conciencia porque al final no solamente están las personas también está el planeta también está la economía hay muchas cosas pero sin las personas no somos capaces de acuerdo y aquí Sara está y por aquí dale nos manda una frase también al respecto dice la gratitud es la memoria del corazón dice que es una frase que ella escuchó es muy cierto y si Migue que Migue y yo tenemos una historia de chiquitos como es Migue nos volvemos y nos juntamos siempre yo creo que es gracias a esos recuerdos tan bonitos que tenemos es el agradecimiento de los buenos momentos por eso es que nos juntamos eso es cierto bueno parece que no nos han mandado preguntas entonces pues Adri agradecerte por este espacio agradecerte por esta amistad de tantos años y que siga siendo ese vínculo tan bonito y sobre todo por estas lecciones que me parecen muy muy a lugar y muy importantes aquí acaba de entrar un comentario de Álvaro Uribe señor Álvaro Echeverry Echeverry con segundo apellido porque para que no haya lugar a dudas tienes razón lo que pasa es que es un amigo mutuo y por eso por eso le dice la cara que le dice Adriana ¿cuál es el adjetivo por el cual te gustaría que te califiquen o describan las personas con las cuales interactúas en el ambiente profesional? Álvaro te puedo dar dos te voy a dar dos la transferencia de conocimiento y el crecimiento que yo les haya ayudado a dar el siguiente paso para mí eso es demasiado valioso cuando me encuentro con personas con las que he trabajado y las veo haciendo o lo que les gusta o en un siguiente nivel que era el que se habían soñado por algún comentario o por alguna cosa que hicimos juntos para mí no hay mayor satisfacción porque creo que es la forma en la que yo le sirvo a la gente es poder entregar mi conocimiento y poder ayudarles a dar el siguiente paso qué bonito muy chévere bueno pues Adrián muchísimas gracias y dentro de ocho días tenemos otra invitada Cristi cuéntanos quién es nuestra invitada para dentro de ocho días bueno a todos los invitamos entonces la otra semana la invitada va a ser Andrea Arnau Andrea pues es una de las tiburones de el el programa pues de Shark Tank entonces a André la conocemos tanto Migue como yo desde hace muchos años ha tenido una carrera súper chévere que arrancó pues en el mundo de la publicidad y ahora pues como inversionista y metida mucho en el tema de emprendimiento entonces André nos va a acompañar la otra semana Adri de nuevo me uno al agradecimiento de Migue y mil gracias por haber aceptado nuestra invitación ha sido una conversación deliciosa un tema súper chévere y súper importante para cualquier persona en su ámbito tanto profesional como personal entonces de verdad que mil gracias por esas lecciones no a ustedes mil gracias la próxima vez si hubiera sabido que era tan buena esta conversa me traía un cafecito la repetimos no hay problema listo hablemos de otras cosas hablamos de otro tema listo un abrazote chao gracias a todos gracias y nos vemos la otra semana chao chao